Hola chicos, que tal todos? Espero que estéis todos muy bien Soy Manite y estemos con el Notruf 1-1-2 Bueno chicos, vamos a continuar con el capítulo 3, 4 creo que es Así que vamos a dar de cargar partida y... vamos a cargar aquí No me acuerdo que partida es esta, pero bueno Creo que esta la dejamos justamente en el directo del... ¿Del sábado? ¿Domingo? ¿Puede ser? No me acuerdo, muy bien Bueno chicos, voy a subir un... Durante esta semana voy a subir un par de juegos diferentes Aparte del GTA V Bueno, el GTA V no lo voy a subir tanto, ¿vale? Porque básicamente a Rockstar le ha dado por actualizar el juego Y ahora tenemos que esperar que los del Rage Plugin Que es lo que hace que el LSP de FR, o sea el mod de policía, funcione Tenemos que esperar a que hagan una nueva actualización del Rage Para poder jugar al... al mod de policía Así que de momento voy a estar un tiempecillo sin poder grabar, ¿vale? Pero de momento tenemos Notruf, tenemos Fairbush Así que... intentaré Emergency 4 Así que tranquilos que no pasa nada No os vais a quedar sin contenido en el canal, ¿vale? Por la tontería esta de Rockstar Bueno chicos, ¿qué os parece si volvemos cuando tengamos una misión? Hasta ahora Bueno chicos, ya tenemos la primera misión Es pequeño incendio Vale, pues vamos a ir como el conductor, como siempre Y vamos para allá Por cierto... Bueno, vamos a dejar el cable Vale chicos, también quiero deciros que igual mañana hago un capítulo de... ¿Cómo se llama el juego? ¿Nube 1-1 Operator? ¿Puede ser? Vamos a ver en qué coche tenemos que ir En este Me lo he descargado el juego y me ha gustado mucho, ¿vale? Así que igual mañana tenéis un capítulo de eso Por lo menos hasta que saquen otra actualización del Rage Plugin, ¿vale? Bueno, ponemos la sirena y... La... No, las luces y la sirena, perdón Aquí como voy con teclado sí que puedo poner los intermitentes Así que... Vale Luces cortas Aquí a la derecha Me encanta la guía de este juego Porque es que de verdad se echan a la... A un ladito No, que no pase nadie Uy, casi truera señal Bueno chicos, ya estamos aquí Vamos a comenzar misión Vale chicos, voy a cambiar el personaje Porque este no va a hacer nada Vale, tenemos que coger la manguera de ataque rápido Cogemos la manguera Y corriendo Y ya está Tanto rollo para esto Un fuguito de nada Serán gamberros Creando fuegos en mi ciudad Que poca vergüenza Pues ya está Nos montamos Cambiamos a conductor Eh, eh, ¿por qué no ha cambiado? Ahora Quitamos las luces Que ya no son necesarias Y volvemos a la estación Por cierto chicos Eh, os he comentado ya Lo de los mods Que van a venir En el GTA V por lo menos Y os tenía que comentar una cosa Eh, los directos Los voy a hacer Solo los fines de semana ¿Vale? Porque es el único Espacio y tiempo Que puedo hacerlo ¿Vale? Yo soy un estudiante No me paso todo el día En casa Como otros youtubers Y no puedo estar Haciendo directo Todos los días ¿Vale? Igual algún directo Entre semana Puedo hacer Pero No todos los días Yo que sé Pero si hago directo Entre semana Bueno Cuando haga directo En general Lo diré por Twitter Así que Eh Ay Síguidme por el Twitter ¿Vale? Bueno Eh, otra cosa Que os tengo que comentar Se me ha quedado Bugueado Un camión Ahora os lo enseño Se me ha quedado Bugueado Un camión Me metí una vez En una partida Bueno En esta partida Y me dio por sacar El camión De la pluma O sea que tiene Para poner El contenedor Pluma Y soy incapaz Soy incapaz De montarme En el camión No sé por qué Antes sí que podía Y ahora ya no puedo Se me ha quedado Como bugueado Ahora Ahora en un En un momentito Cuando lleguemos A la estación Bueno Al parque Perdón Os lo enseño Porque es una cosa Que es que soy Incapaz de entender Vale Ya hemos llegado Damos marcha atrás Esto es costumbre mía Poner las luces Ahí Ya está Vale Y esto dicen Llamaron a los bomberos Debido a un pequeño incendio El martes 06 De septiembre De 2016 Necesitaron utilizar Equipos de respiración Autónoma Para hacer frente Al calor intenso Y las densas Emisiones de humo Que se encontraron En la escena La policía sospecha Que ha sido provocado Y que se han empleado Accelerantes Mira luego Si ya lo digo yo Los gamberros Esto de mierda Aquí haciendo Fuegos en mi ciudad Me cago En como los pillo Vale Vamos a cerrar esto Que No sé Ah mierda Esto no sé Por qué está abierto Cérrate Y ahora vamos a ver A cerrar Este Cérrate Pero salimos antes Vale Esto creo que lo enseñé Ya en un directo Lo de que Que me pasó Con el camión Mira Aquí me puedo meter Voy con el personaje De conductor Pero no 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 puedo hacer nada Ahora Me quiero ir al otro Aquí Y nada No No pasa nada Es como que se ha fusionado Con la puerta A ver si abriéndola Vaya hombre Aquí es al revés No 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 va Es una cosa Que no entiendo Estoy por Reiniciar la partida Y ya está Y a ver si esto No sé Se reinicia también Me encanta Porque es que se pueden Abrir todos los habitáculos De los camiones Bajar las persianas Las puertas Correderas Las puertas giratorias Coger extintor Míralo Vamos a dejarlo No vamos a ser malos Pero ahí no Uy Ahí Le damos a la Q Y empujar Pues nada Vamos a ver Vamos a ver si nos llega Otra llamada Vamos a dejar el camión Ese ahí Que no se pueda apagar Venga A otra cosa Bueno chicos Nos toca responder Otra vez Al aviso De pequeño incendio Pues Básicamente No tengo ni idea Pero eso sí Vamos a ser Dos primeros En llegar Al camión Adelante Ahí Vamos hombre Que vamos Cuidado Pesa mucho este camión Mira Mira Que ni pintado Vale Pues lo mismo Vamos a coger La manguera Muchas gracias Compañero Gran vándalos Acaba Ponemos eso ahí Y ya hemos acabado Chicos Era casi Lo mismo Que el otro El otro aviso Así que Volvemos A la base Pues como antes Por cierto Siempre se me olvida Poner Estas Entonces Y estas Es una cosa Que Hay que poner Siempre Cuando se llega A la escena Las luces De aviso Pero siempre Tengo la cabeza Loca Y siempre Se me olvida Bueno Lo mejor Es que no estamos Muy lejos De la comisaría Así que Llegaremos Llegaremos Vale Hop Fewel O sea Es el fuego O algo así Quitamos las luces Y apagamos El botón Bueno Esto es lo mismo De antes Y no Lo voy a leer Otra vez Bajamos De aquí Y ya está Bueno chicos Nos vemos En el siguiente aviso Hasta ahora Bueno chicos No sé por qué Esto se ha bugueado O algo Pero no Para de enviarnos A pequeño incendio Vamos a aceptar La misión Antes me ha salido También Y he dicho La voy a Lo voy a rechazar Porque a ver Si se desbuguea O algo No sé Encima He empezado Partida nueva Y no 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 sé por qué Me sale otra vez Pequeño incendio No sé Que hubiese un poquito De variedad Bueno Siento chicos Que tengamos Que hacer siempre Lo mismo Pero ¿Qué le puedo hacer yo? No se desbuguea Bueno Atendemos En código 3 Torcemos A la izquierda Y Nos vamos No sé Yo me acuerdo Que antes Salen unas pedazos Misiones Con unos pedazos Incendios De narices Y ahora Ya no sé Por qué No salen O accidentes De tráfico Que también Había un montón Pero no Ya no No sé por qué Es una cosa Que no No entiendo Por cierto Voy a enseñar La cámara interior O no la voy a enseñar Pues la voy a poner Que a verla La habéis tenido Que ver alguno Ponemos el 9 Y el 6 Ok F1 F4 Vaya Hombre Cogemos Esto Como siempre A ver Es un poco realista No siempre hay incendios De casas Y cosas de esas Suelen ser Suelen ser Así como contenedores Pero no sé Bueno haría una misión Guapa de estas Tío De yo que sé Si incendia una casa O algo Por cierto ¿Esto qué es? Un cubo de Rubik Pues muy bien Vale Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Mi ruta será calculada Y nada De vuelta a la base Vamos a ir Con la cámara interior Que mola No sé si lo he comentado ya Pero molaría hacer Algún día Un vídeo Conduciendo el camión Pero con mi volante G27 A ver como es Suena como un autobús Este camión Venga Vámonos Ponte en verde Gracias Por cierto No veo Dora la exploradora ¿Vale? No me lo digáis Por los comentarios Que os conozco Es porque Se me ha venido a la mente No sé por qué ¿Vale? Vale Mira me encanta Ahí sería el control De la sirena Vamos a ponerla Se ven las luces azules Pero no se ven No se ve Encendido ningún botón Ni nada Una pena Una pena Y no Tampoco tienen La licencia de Mercedes Me estoy dando cuenta ahora Esos tres simbolitos No son el símbolo De Mercedes ¿Dónde está la bocina? Ah, el megáfono Ah, pues no ¿El megáfono no funciona Cuando no tengo la sirena Puesto? A ver Muy curioso Muy curioso Muy curioso Muy curioso Muy curioso Muy curioso Bueno Sí que nos hemos ido lejos Madre mía ¿Qué control tengo Con el camión de bomberos? ¿Y por qué me pongo A la derecha Si el parque está A la izquierda? No sé Soy tonto Soy tonto Vale Pues nada chicos Aquí está la luz Aquí estamos Estas también Aparcado Y lo mismo de antes Vale chicos Vamos a ir dejando El capítulo por aquí Parece que no Parece que no salen Más llamadas Aparte de estas Bueno de estas dos Ya voy a decir Aparte de esta Así que cuando lo consiga arreglar Si es que consigo arreglarlo Ya Ya volveremos A hacer otro capítulo Así que nada Chicos Si os ha gustado Darle like Y si no estéis suscritos Suscribiros a mi canal ¿Vale? Para estar al tanto de todo Y seguirme por mi Twitter ¿Vale? Así que nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!